Sueño de una noche de verano es una comedia escrita por William Shakespeare a finales del siglo XVI, por la misma época en la que el dramaturgo publicó Romeo y Julieta. Con varios argumentos entrelazados, la obra se desarrolla en la noche previa a la boda entre el noble ateniense Teseo y la reina amazona Hipólita en la víspera del verano. Esta noche se celebra tradicionalmente y se la asocia comúnmente con la locura temporal y la transformación. La obra comienza cuando Teseo, el duque de Atenas, prepara la ciudad para una gran fiesta con motivo de su inminente boda con Hipólita, la reina de las Amazonas. Se ve interrumpido cuando Egeo, otro noble, entra acompañado de su hermosa hija Hermia, el hombre que ella ama, Lisandro, y el hombre con el que Egeo quiere que Hermia se case, Demetrio. Egeo le ruega a Teseo que invoque el antiguo derecho ateniense para obligar a su hija a casarse con Demetrio o tener derecho a matarla. En cambio, Teseo declara que Hermia puede casarse con Demetrio o ingresar en un convento. A continuación, Lisandro convence a Hermia para que se esconda en el bosque y se case con él la noche siguiente. Ella acepta. Pero Elena, la amiga de Hermia, siente envidia del afecto de Demetrio por Hermia. Lisandro le cuenta a Elena su plan secreto de fugarse con Hermia. A su vez, Elena decide contarle a Demetrio este plan, saboteando así el compromiso de Demetrio con Hermia. Mientras tanto, en el bosque, un travieso duende sirviente, Robin Buenchico o Puck, es testigo de una disputa entre el rey y la reina de las hadas, Oberon y Titania. Titania tiene en su poder a un joven paje que Oberon quiere para sí. Cuando Titania se marcha, Oberon jura vengarse de ella, ordenándole a Puck que encuentre un tipo de flor llamada pensamiento, cuyo jugo tiene el poder mágico de hacer que una persona ame lo primero que vea al despertar. Oberon planea dejar caer el jugo en los ojos de Titania mientras duerme para que se enamore de un animal al despertar. Entretanto, Pedro Quincio y un grupo de artesanos locales planean representar una tragedia sobre dos amantes ficticios nacidos bajo astros cruzados, Píramo y Tisbe, para la boda de Teseo e Hipólita. Bottom, un tejedor que actúa en la obra, es demasiado entusiasta y quiere interpretar varios papeles a la vez, pero Quincio le dice que sólo haga de Píramo. Puck se topa con el ensayo de los actores y decide transformar la cabeza de Bottom en la de un burro. Más tarde, al encontrar a Titania dormida en el bosque, Oberon deja caer el jugo de pensamientos en sus ojos. Titania se despierta, ve a Bottom y se enamora inmediatamente de él. Mientras tanto, Demetrio y Helena discuten después de que ella le ha contado a Demetrio el plan de Hermia de fugarse con Lisandro con la esperanza de que Demetrio abandone a Hermia y se enamore. Pero Demetrio insiste en que no ama a Helena, sino sólo a Hermia. Oberon escucha esto y decide hacer que Demetrio se enamore de Helena, por lo que le ordena a Puck que deje caer el jugo de pensamientos en los ojos de un hombre ateniense en el bosque. Lisandro y Hermia deciden descansar. Puck entra y confunde al durmiente Lisandro con el hombre ateniense mencionado por Oberon, dejando caer el jugo en los ojos de Lisandro en lugar de los de Demetrio. Abandonada por Demetrio, Helena descubre a Lisandro y lo sacude para ver si está muerto o dormido. Al abrir los ojos, Lisandro declara inmediatamente su amor por Helena y la persigue hacia el interior del bosque. A continuación, Helena despierta accidentalmente al dormido Demetrio, cuyos ojos Oberon ha encantado con jugo de pensamiento en un intento por arreglar la situación. Al abrir los ojos, Demetrio se une a Lisandro enamorándose de Helena. Hermia llega y acusa a Helena de haberle robado a Lisandro, mientras Helena está convencida de que los demás se están burlando de ella. Disgustado por el desastre que ha hecho Puck, Oberon le ordena al duende que resuelva la situación, haciendo que Lisandro y Hermia se enamoren de nuevo y cambiando la cabeza de burro de Bottom por una humana. Oberon despierta cariñosamente a Titania, quien cree que su amor por Bottom fue solo un sueño. En un fresco paseo matutino, los futuros esposos Hipólita y Teseo llegan con Egeo al lugar donde duermen Hermia, Lisandro, Helena y Demetrio. Al despertarse, los cuatro cuentan sus nebulosos recuerdos de la noche anterior. Lisandro declara su amor por Hermia, mientras que Demetrio dice estar enamorado de Helena. Al ver esto, Teseo declara que irá en contra de los deseos de Egeo y permitirá que las dos parejas se casen como parte de su propia boda ese día. Mientras tanto, creyendo que sus recuerdos de la noche fueron un sueño, Bottom y los demás actores se apresuran a ir a la boda. Representan la obra tan desordenadamente que los invitados creen que se trata de un zainete en lugar de una tragedia. Una vez que todos se han retirado a la cama, Puck rompe la cuarta pared al dirigirse directamente al público y en un giro final, sugiere que lo que hemos estado viendo podría haber sido también un sueño.